¿Cómo ustedes? ¿Qué tal? Emanuel, contanos ahora, en estos momentos, cuál es el cuadro de situación. Nosotros ahora mismo nos encontramos en Catarroja, al principio de lo que es el pueblo, porque no dejan ir más adentro con el tema de la situación, está todo muy congestionado, mucha gente trabajando, pero bueno, la situación, el panorama no es nada alentador ni favorable. Y hay que remarcar mucho que gracias a la cantidad de gente que se ha volcado por esta causa, las cosas están saliendo adelante. Si fuese, como recién dijeron, por el gobierno y demás, las cosas estarían mucho más atrasadas. Emanuel, entiendo que vos vivís en Málaga, pero que ahora estás en Valencia y que sos uno de los que se ocupa del traslado de las donaciones que hace la gente para, bueno, apalear esta situación de gente que ha quedado literalmente en la calle y que de algún modo tiene que empezar a salir adelante, ¿no? Sí, yo pertenezco a una filial de Boca que en el exterior se le llama consulado y a raíz de lo que ha sucedido tenemos 12 consulados en lo que es toda España. Nos hemos puesto a trabajar en conjunto y a traer donaciones y a hacer lo que haga falta, ¿no? Si hay que limpiarse, limpiarse, hay que cocinar como estamos ahora haciendo choripán para los voluntarios, también se hace. Solo el pueblo, salva al pueblo, es el lema, ¿no? Hoy en España. Sí, totalmente, la verdad que sí. Lo que pasa es que, como también habían dicho anteriormente, se está gestionando todo de muy mala manera, se ha desbordado todo y la gente realmente está haciendo lo que puede. ¿Cómo estás? Te saluda Fernanda Cornejo. Preguntarte principalmente porque el motivo de la manifestación de hoy, convocada a las 16.30 horas de España, tiene como objetivo pedir la salida y la renuncia tanto del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como también de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Viene alguna viabilidad en esto? ¿Hay alguna posibilidad de que realmente dimitan de sus cargos? No creemos que sea posible, verdad. Menos el presidente del gobierno. Bueno, más que nada por lo que ha declarado estos últimos días. Y bueno, se entiende de que la naturaleza es como es, que hay cosas que no dependen del ser humano y que suceden, pero bueno, la gente se queja de obras públicas, de muchas cosas más, que no se han hecho y se han prometido en campaña también. Sí, lo que pide la sociedad española es más Estado, ni más ni menos, la ayuda del gobierno y que pueda llegar a las personas que sufrieron este temporal. Que sin duda lo que vimos en Valencia, Mariela, Fernanda, Manuel, es consecuencia del cambio climático. Yo lo decía el fin de semana pasado. El negacionismo de algunos líderes del mundo, bueno, conlleva a una posición muy grave, ¿no? Desconocer lo que está pasando hoy en todo el mundo con el cambio climático. Porque nunca, creo, Fernanda, corregime, Valencia vivió este tipo de temporal. No, no, no. De hecho, se declara el temporal más fuerte del siglo. Incluso a nivel europeo, a nivel internacional, vendría siendo una de las mayores catástrofes naturales que hemos visto en la historia de la humanidad. Manuel, contanos un poquito qué es lo que dona a la gente o qué es lo que más necesitan aquellos que han sufrido este desastre natural. Porque veíamos en imágenes gente que está tratando de empezar a salir adelante, que tal vez no tiene ni dónde vivir, pero trabaja. Veía un video de una mujer peluquera que había empezado a trabajar no solamente porque necesita el recurso económico, sino también por una cuestión emocional. Ocuparse de alguna tarea hace no pensar tanto en el desastre que han padecido, ¿no? Sí, ahora básicamente lo que están pidiendo son muchos productos de limpieza, palas, escobillones fuertes de alambre, mucha alestía, que es la lavandina nuestra, desinfectantes, mascarillas, guantes. Porque, claro, con el transcurso de los días la cosa se va poniendo un poquito peor. El clima es bastante bueno, hace calor, hay mucha agua por ahí estancada. Y, bueno, también hay videos que muestran de que hay muchos cuerpos por la zona, que es donde realmente no dejan llegar, a donde nosotros no podemos acceder. ¿El rey Felipe vuelve el martes 12 de noviembre a la zona de la tragedia, a la zona del desastre? ¿Está confirmada esa noticia? Sí, en teoría él vuelve, sí, él regresa, el que no regresa es Pedro Sánchez, porque creo que no se anima a venir de nuevo. La verdad que él ha pasado mal, que no es la idea, por lo que hemos podido hablar con los valencianos, lo que pasa es que el enojo es muy grande y no han mandado a militares, a gente capacitada realmente, que a lo mejor no se pudo prever lo que iba a suceder. Pero, claro, una vez que sucedió tendrían que haber mandado a la gente preparada para poder gestionar y no que el pueblo se ponga realmente a trabajar primero antes que las autoridades. Emanuel, ¿cómo están abordando el tema de la crisis sanitaria? Hablábamos de más de seis infecciones que probablemente están rondando por producto de los cadáveres que quedaron también estancados en las calles de Valencia con estas anegaciones de agua. ¿Cómo está abordando tanto el gobierno local como el gobierno central la potencialidad de este brote de infecciones allá? No, eso dice que los hospitales están colapsados, que cualquier persona que se corte, que sea voluntaria, ni siquiera que acuda porque no hay lugar para nadie. Eso es lo mismo, lo que le están diciendo a todo el mundo. De hecho, nosotros que venimos de Málaga en ruta nos han dicho eso. Si ustedes van, tengan en cuenta que si les sucede algo, tienen algún tipo de accidente, no pueden acudir a ningún lado porque tampoco dan abasto y están todos desbordados. En un momento se dijo, yo no sé si es esta información, Fernanda, Emanuel salió del gobierno. Las personas que atacaron a los Reyes y al presidente de España pertenecían a grupos de la extrema derecha. ¿Esto se pudo comprobar? No, yo creo... La verdad que el tema política no es lo mío, pero yo creo que no, que la gente estaba muy enojada por lo que sucedió y por la tardanza en la cual ellos recién vinieron a ver la situación en Valencia. Porque si hubiesen venido realmente al otro día o realmente cuando había seguridad de que vengan, pero siempre en la inmediatez, yo creo que el pueblo valenciano lo hubiese recibido totalmente de otra manera. No creo que vaya por ese lado. Bien. Hay como una sensación que ese es el mayor reclamo, que la respuesta fue tardía, que llegaron tarde cuando el hecho ya estaba consumado, cuando en los momentos de mayor desesperación no tuvieron una respuesta no solamente de las autoridades, sino también de alguien que los ayudara, porque se ayudaban entre los propios vecinos. Al menos eso es lo que vimos registrado en imágenes. Claro, claro, totalmente. Eso fue así. Y es como se inició todo. Y de ahí ya toda la gente de ciudades cercanas, de Andalucía, de Cataluña. Bueno, como te dije, nosotros a través de los consulados tenemos en todos lados y hemos venido prácticamente todos. Así que... Bueno, nosotros lo hacemos en una forma de devolverlo un poquito a España lo que ellos nos vio en su momento y nos está dando. Nos está dando la posibilidad de crecer y formarnos acá y tener nuestra vida acá. Así que... Pero es una locura los accesos, las rutas, la cantidad de las gasolineras, lo que se ve, el movimiento de gente, el desplazamiento que está habiendo. Yo creo que si no, toda esta gente no se hubiese movilizado y esta gente estaría prácticamente en el abandono. Bueno, importante entonces esto último que marcas. Gracias, Emanuel. Un abrazo. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bueno, muy bien. Cambiamos de tema y nos vamos a la muerte. ¿Te parece? Sí, cómo están, ¿eh? Levante la mano. ¿Quién cree en esta pareja y quién no? Le voy a preguntar a ella, la entendida en el tema. Wanda y Elegante. ¿Es verdad? ¿Es cuento? ¿Es prensa? ¿Qué pasa con estos chicos? Wanda y Elegante están en pleno romance en Río de Janeiro. Están como una mini luna de miel. Para mí, si vos te vas a Río con alguien, subís fotos blanqueando en las historias o nos vas a meter una canción un funky brasileño que va a sonar en todos lados o estás enamorado, ¿no? Tengo las dos opciones. A ver, esta relación empezó hace ya más o menos dos años cuando los vimos juntos participando en un video que se llamaba El último romántico que interpreta Elegante y que la protagonista que actúa era Wanda Nara. Ahí empezaron los rumores, luego ella volvió con Icardi, se fue a Turquía, vino y ahora están a pleno. De hecho, lo blanquearon esta semana después del programa que Elegante estuvo acá con Jorge Real y Wanda estuvo acá también en los estudios. Hicieron un vivo y estaban a los besos en el vivo. Entonces, no te hagas la ambigua tampoco que lo estás blanqueando por todos lados. Se fueron el jueves a Río de Janeiro con Jamaica, la hija de Elegante y vuelven este lunes a Buenos Aires. Yo creo que están como... En el momento de luna de miel, viste el primer enamoramiento ese que conectás con alguien y lo estás pasando bien. Yo siento eso. También tienen trabajo juntos, o sea, son manejados por el mismo equipo. ¿Vos le creés? ¿Vos le creés, Adrián? Yo le creo. Ahora siempre se pone en tela de juicio lo que hace Wanda Nara. Cuando se divorciaba o se separaba o se distanciaba de Cardi, también los medios decíamos ¿será verdad esa separación? ¿Es ficticia? ¿Esto es real? Siempre es como que la estamos cuestionando también a ella. Para mí es real este amor. Porque Wanda siempre está como 20 pasos adelantados de lo que nosotros pensamos. Entonces siempre nos... No sé, cuando se volvió a casar con Icardi por ejemplo pensamos bueno, ya está. Se volvieron a casar segundas nupcias y están contentos y de repente nos enteramos de esto. Yo les creo porque viene bastante latente desde hace como dos años y creo que por fin lo pueden concretar. También recordemos que ellos están manejados por el mismo equipo de producción. La música que hace Wanda es producida por la misma gente que le hace los temas elegante. Entonces también tienen como una coincidencia por ese lado y se potencian uno con el otro. Ahora, lo que no le gustó a la novia de Elegante es que se fueran con Jamaica a Río de Janeiro. A la mamá de la criatura, digamos. Ah, perdón, a la mamá de la criatura, sí, a Tamara. No le gustó que se fueran con Jamaica a Río de Janeiro.